Partida en carrera a las participantes del clásico Hipódromo Nacional de Santa Rita, temporada 2015. Onda del Lago con Paso a la Reina vienen a luchar, el primer puesto domina la campeona. La yegua Paso a la Reina, Onda del Lago corre en el segundo, se despegan hasta con 10 cuerpos. Sobre la yegua Santa, ilusión que corre en el tercero, en el cuarto Mizaranza. Seguidamente Lindera, más tarde lo está haciendo el ejemplar Chiquimontón, dejaron a Campanitas. En el último lugar, la pelea es entre Onda del Lago, por la parte central de la pista, domina Onda del Lago en 24 y fracción a los primeros 400 metros. Paso a la Reina, corre en el segundo, aproximadamente a 20 cuerpos en el tercero Lindera. En el cuarto corre la yegua Santa, ilusión Mizaranza, seguidamente Manacachi. Luego Chiquimontón, Campanitas, corre en el último lugar, 51-2 para los 800. Dura lucha por el primer puesto, la yegua Paso a la Reina, tiende a dominar la competencia. Onda del Lago corre en el segundo, lejos en el tercero Lindera. En el cuarto la yegua Santa, ilusión, seguidamente Mizaranza, Manacachi. Más tarde lo está haciendo por la parte interior de la pista, el ejemplar a la yegua Campanitas, dominando la competencia. Paso a la Reina, Paso a la Reina, adelante en 79 para 1200, la yegua Paso a la Reina, dominando el clásico Hipódromo Nacional del Zulia. En el segundo, Onda del Lago, hacia el tercero Hot Price, por la parte central de la pista. Luego está corriendo Mizaranza, seguidamente la yegua Santa, ilusión, cuando giran la última curva. Entran en la recta final con la yegua Paso a la Reina, dominando el clásico Hipódromo Nacional de Santa Rita. La yegua Paso a la Reina, con ventaca de 10 cuerpos en el primer lugar. Y cuando restan 200 metros, no lo duden, no puede perder la yegua Paso a la Reina. El clásico Hipódromo Nacional de Santa Rita, las galopó Paso a la Reina. Hot Price en el segundo, en el tercero arriba la yegua Santa, ilusión, en el cuarto Mizaranza. Luego Onda del Lago Lindera, Campanitas, Chiquimontón arriba en el último lugar.